y suele el corte ¡Bum! ¡Atenida madre! ¡Oh! ¡Oh! Quiero que abran las puertas Las puertas como las abren las puertas Las puertas como las abren las puertas Las puertas como las abren las puertas ¡Generla! Ese era el papá que su niña me decía Ese era el papá que su niña me decía ¡Generla madre! ¡Generla madre! Era la 3 de la mañana cuando llegó el jardín Con un reto se le dio en forma de camis La dentro le esperaba el cuera la derri La cabeza se formó en un inquilinín Su hiria un tejido, también un chillido El viejo se paró, la tuya cruzó Con la 38 se tiró, le cargó De su cuarto salió, a la hija llegó Y oigan lo que muere, quiero que abran las puertas ¡Generla madre! ¡Generla madre! ¡Generla! ¡Generla! Esa era el papá que su niña me decía ¡Esa era el papá que su niña me decía! Me fue ahí mirando caminando, verlo conmigo Pero tú me robaste un sélicen Era la 14 de la luta ¡Estaba aburrido y un rato! De repente una chica evoca seguro que era una yaculista y también Le dije tú, la yaculista y también La yaculista y el conocimiento Le dije tú, la yaculista y también Insisto, le repito, sigo caminando Le dije tú, la yaculista y también La yaculista, que vino, con Cervia Le dije tú, la yaculista y también Le dije tú, la yaculista y también Hoy creo que no se juntó Los gran los que contestaban Me dijo que para pás Cual dudes la la yaculista Que no lo preachedaba A pagar Yo sentí que me jalaron en la cama, me amarraron, me quitaron toda la ropa y de su uno me dejaron cinco, seis, siete, ocho meses. Yo comencé a controlar. Yo le dije, ¿qué te pasa cuando vas a parar? Ella, como una loca, me quería matar. Yo le dije, al oído, ya no sale esta trama. ¿Qué pasó? Se sonrido, mi hijo se tiro. Ya vi mi gente que tengo, que era la prima de Pavela y se ve, niña de carne, dije, jude más. ¿Ustedes conocen a la guía de Pavela? ¿Ustedes conocen a la guía de Pavela? ¿Allá tú conoces a Pavela? No sabes nada que tú conoces a Pavela. Es la chica de color bien camela, la que los cumpleaños paga la vela, lo hace con botones, no lo hace a tavela. Esa es Pavela. ¡Banda! 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 ¡Banda!